Muchas gracias por su asistencia. Bueno, estamos aquí porque, según nuestras estimaciones, estamos a punto de rebasar un monto histórico de la deuda pública en México. Esto es lo que nos ha dejado el gobierno de Peña Nieto. Ahí, el empeñadero, como ustedes saben, lo hemos tenido más de un año, midiendo en línea el crecimiento de la deuda. Así nos empeña Peña. Y vamos a un repaso de lo que ha sido el PRIAN endeudando a nuestro país y un poco desde antes, cuando gobernaba solamente el PRI. ¿Cómo ha evolucionado la deuda pública en nuestro país? Aquí tenemos a Carlos Salinas de Gortari, dejó un saldo de la deuda pública de 680 mil millones de pesos. Esto es un endeudamiento por mexicano de 6 mil 923 pesos. De ahí, siguió Ernesto Zedillo, ya con un incremento muy importante para llegar a 2 billones de pesos. Esto es una deuda de casi 20 mil pesos por habitante. Cada mexicano fue la herencia que nos dejó Ernesto Zedillo a los mexicanos. Posteriormente, tenemos a Vicente Fox, que nos llevó a 3 billones de pesos, y ahí empieza un crecimiento muy importante de la deuda pública. Aquí la deuda empieza a crecer 10 veces más de lo que ha venido creciendo la economía desde el año 2000 hasta la fecha. Tenemos aquí al otro presidente panista, que también vemos que se sirvió con la cuchara grande, Felipe Calderón, en cómo creció la deuda pública, 5.8 billones de pesos. Vean cómo ha evolucionado, desde Salinas hasta Calderón, el incremento tan acelerado que hemos tenido de la deuda pública. ¿Qué nos dejó Calderón? 48 mil pesos per cápita. Aquí la deuda con el gobierno de Calderón, y estoy haciendo énfasis en este presidente, porque recuerden quién fue su secretario de Hacienda. Ese mero que están pensando. 48 mil pesos por mexicano, 13 mil 375 pesos por segundo. Esa fue la velocidad del endeudamiento de Calderón. Y bueno, estamos ya en 10 mil, en 10 billones de pesos. Esa es la deuda. Nunca habíamos tenido un endeudamiento así. Y además, pues si lo comparamos con lo que dejó Calderón, pues vemos un aumento prácticamente del doble. Así nos empeña Peña. Va a ser una de las cargas más onerosas para las siguientes generaciones mexicanas. 77 mil pesos por mexicano en promedio. Eso es lo que nos va a dejar de herencia Peña Nieto, con un crecimiento de casi 21 mil 700 pesos por segundo. Así crece la deuda pública con Enrique Peña Nieto. No queríamos dejar pasar este día cuando se rebasa este monto histórico. También decir que Peña, por eso lo pusimos ya con más medallitas de oro, se está llevando un récord adicional. Desde que tenemos estadísticas, nunca habíamos crecido tampoco. El promedio de crecimiento es 2.1% en la administración de Peña Nieto. Solamente le gana Miguel de la Madrid. Pero es el segundo peor presidente en toda la historia en materia de crecimiento económico. Entonces, nos deja bajo crecimiento económico, más pobreza y un enorme endeudamiento. Así nos empeña Peña. La buena noticia es que la propuesta de López Obrador en su proyecto alternativo de nación fundamentalmente es parar este ritmo de endeudamiento. Que el país no se endeude al ritmo que lo está haciendo la actual administración porque además es insostenible. Los focos amarillos que prendieron las calificadoras desde el año pasado tiene que ver con el ritmo de crecimiento que está propiciando Peña Nieto de la deuda pública. López Obrador ha prometido que en su administración no va a haber un crecimiento en términos reales de la deuda pública para poder revertir este endeudamiento que nos está dejando Peña y que no se quede empeñado el futuro de los mexicanos. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Primero que nada decirte que el nivel de endeudamiento tiene que detenerse porque es insostenible para nuestro país y así lo señalan distintos análisis económicos de las calificadoras internacionales. México no puede sostener este nivel de endeudamiento que deja Peña Nieto. Es una cifra histórica 10 billones de pesos. Nunca el país había tenido ese nivel de deuda ni había crecido a tal velocidad el endeudamiento. Entonces eso tiene que pararse en primer lugar. ¿Y de qué depende? Pues justamente de que tengas un presidente austero y la propuesta fundamental en materia de gasto en lugar de endeudarte como lo hace Peña es revisar en qué se está gastando. Hacer una profunda reforma al gasto público para evitar que mucho dinero se vaya por el caño de la corrupción que se baña por el caño del despilfarro y reorientar el gasto público hacia actividades primero que aumenten la competitividad del país para tener un mayor crecimiento y segundo invertirlo en programas sociales que contribuyan al bienestar de los menos favorecidos en nuestro país. Por supuesto que con esas dos variables y sobre todo el gran impacto que tiene nuestra economía al combatir la corrupción vas a tener un mayor crecimiento económico vas a tener mayor confianza por parte de los inversionistas y vas a poder romper esta inercia en la que nos han metido el PRIAN en los últimos años donde no tenemos crecimiento económico donde aumenta la población en pobreza y donde vean cómo se han servido con la cuchara grande endeudando a nuestro país y por lo tanto a las siguientes generaciones. Se pregunta ahora que el Martin ¿no? 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 ¿una pregunta? ¿nos ocupamos de las fiestas de que estaban de la economía de España y de la economía de la economía y de la economía de los principales que estaban a ver los de 180.000 y los chicos de la economía de la economía y los de la economía y los de la economía y que también Estás describiendo un país que no es México. Te diría varias cosas. ¿Preocupa por qué? Porque la deuda está creciendo 10 veces más que lo que crece la economía. Y tenemos en este año, bueno desde el año pasado, otro récord que rompe Peña Nieto. Es que el monto destinado a pagar los intereses de la deuda es mayor que toda la inversión pública. Y para este año tenemos otro récord de Peña Nieto. Que el monto de inversión pública medida como porcentaje del PIB es el más bajo desde que se tiene registro. En otras palabras, este elevado nivel de endeudamiento no se está utilizando para invertirlo en infraestructura, para invertirlo en servicios como estás sugiriendo. Y el Banco Mundial señala además que por lo menos el 30% del gasto público es muy ineficaz. El problema es este gobierno despilfarrador que no genera crecimiento económico, que aumenta la pobreza y que simplemente nos endeuda, nos endeuda y nos endeuda. Muchísimas gracias. 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 Gracias.